la gente en el mundo el mundo el mundo Gracias. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 apóndense bueno muchachos 8 no hay más que se anote 10 10 anotados Lolo, Aníbal acá nos ubicamos y antes de que salga el asado por lo menos le largamos al campo a la venta de los grises y antes de que salga el asado un poco de nada muy bien y a los 10,10 hasta donde vayas y a los 15 anotados nos vamos a cuidar con otro tiempo no van a los 15 anotados pero bueno nos van a cuidar con otro tiempo se van a cuidar con otro tiempo ¿Listo? Vaya a perucular, Mauricio ¿Señor? Vamos Gonzalo Molina Vamos Gonzalo Molina Ariel Bejararo Raúl Favilerón Jogado Blas Machuca Ojeda Francisco Duarte Maximiliano La iglesia Tapón Blanco Arribarse Vamos Pero mirá Qué lindo Qué lindo momento De poder venir acá Y Y de estar Detrás del alambrado En pleno césped Nos va Animando Vos sabés que me tocó Una vez En la Tres bocas Por ahí En cuchillas Un par de años Animar así Por ahí Algunos nos dan a mano Alguna camioneta Algo para estar arriba Ahí Para ir para andar al brillo Si no la metemos como sea No hay problema ¿Sí? Así que Que bueno Las cosas Por ahí Que nos regala la vida El camino El destino De andar en este bravo Siempre nos gusta Estas cosas Acá Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Bien correctivas ¿No? Bien de estar Vamos a conversar Con ustedes Con el corazón Delante Borrón ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Yo vine por el cordero ¿No? ¿Por el cordero? Sí Por eso el maino Por el cordero Andaba buscando ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien ¿Vale? Habíamos escuchado Por ahí Siempre Bien Luis Bueno 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 Es impresionante Yo le cuento Los anécdotas Que les voy a contar Después Hay gente Que se comunica Con nosotros Lo he visto A través De la 101 A la 101 Rock Del Johnny Pedelmont Sí Antes andaba Con una balita Mágica Dicían Pero saquenle El loco De la vara Bueno Y ahora Anda Así Yo me fui Una vez Me fui al festival De la esquila Y me dijeron Que era el dron De Sauce Pero estaba Con un palo Escó Claro Pero no Pero la gente Esa hoy El día Es desconocido Con las imágenes Que tomás Vamos al centro Del campo Entonces nos vamos Con Gonzalo Molina Cuando quiera Ya que bueno que está ese Si necesito uno de esos Y después Que vengan las otras cámaras Que vengan De donde viene Cómo es Sí pues Y cuando Tiene Cuántas funciones Esto Hice la vuelta Como anoche Bueno Ahí agarró Y ahí ya después No importa si te caes Lo que vos hagas Eso lo mantiene Ahí estamos Claro Sí Muertal Es espectacular Dándonos muchachos Los de la guitarra Para acompañarnos En el día de hoy Bueno Y cuando quiera Tomar una Una imagen Ahora Con la foto De aquí Ya tomas Aquí está El grillo Está El grillo Está El pinza Aquí El grillo El grillo